Y lo que hace es que él acompasa las imágenes a las dudas que el juez tiene en su discurso. Entonces hace ese juego continuo que yo creo que en parte está en la vida alrededor. Y no olvides el talento que tuvo de rodearse con dos genios, que uno fue el decorador Laffre Merson, que es el que inventa todo este París, que a veces parece como si estuviera incluso bordado, y Perinal, que era el fotógrafo suyo, eran maravillosos. Él tenía una gran preocupación por la fotografía. Esta es una película que aguanta muy bien. Es una película incluso muy nocturna para la época, una película oscura, pero que está fenomenalmente sacado todos los interiores al máximo. Y es muy curioso verlo ahora, tantos años después, cómo intuyes que esa primera noche que se pasan hablando, cuando llega la criada de él y ya la ve a ella metida en la cama, y está con el pijama, que está preciosa, y tú dices, bueno, ¿y aquí qué ha habido? Porque eso había un código de censura, había una censura por medio que elegantemente él ha sorteado. Pero se la ha sorteado con humor, además. Totalmente. Claro, porque ahí ha habido una relación, jugando... Claro, pero es de una especie de orcena liberalidad ella, que es difícil de no sonrojarte. O sea, cuando llega con todas las intenciones, con toda la normalidad, el ser primitivo, si quieres, y que no disimula sus sentimientos, y que de repente le gusta un ser humano, y le gustaría tener contacto físico, no lo disimula nunca. Va diciendo, no, se quita el abrigo, se quita los zapatos... ¿Cómo se le va colando? ¿Cómo se va ofreciendo la felicidad física también? Ella viene del mal... Él se conturba, claro. Hay detalles que no se notan, vamos, es difícil. Por ejemplo, cuando dice, quememos ese hotel, el peregrino, es que llamaban peregrinos a los puritanos que abandonaron Inglaterra por cuestiones de religión para poblar América. Y entonces esos puritanos son los mismos que quemaron a las brujas en sal. Entonces, todos esos juegos están llenos continuamente de detallitos. Nunca es inocente, porque es verdad que el arranque de la película con esos fuegos, que tenemos tanta memoria de ellos aquí en España también, que han sido los juegos de nuestro barroco cuando quemábamos a las brujas. ¿Qué eran las brujas? Mujeres libres, mujeres que no se sometían a lo previsible de la sociedad, al control del matrimonio. Los que no podían renunciar al gozo, entonces había que perseguirles. Claro, pero fijaros luego cómo termina la película, sí que hay un sometimiento, sí que al final es la familia feliz, sí que al final todos cumplen. Por eso, cuando te has dicho que era muy previsible, fíjate, no es tan previsible ese final, porque es una capacidad paródica, ironía. Por eso te he dicho, es previsible casi todo, aunque te sorprende, he dicho después, hay momentos en los que te sorprende, sí que un gran tanto por ciento sí puede ser previsible, pero te sorprende, consigue incluso sorprenderte cuando te esperas otro final, por ejemplo. No, pero te lo remata maravillosamente con la niña que ha heredado aquello que ya se ha muerto. La melena, que ella ya se le ha retirado, se ha puesto el pelo como toda ama de casa. Está llena de sutileza, porque eso sí que era, es sutil al máximo. Ay, qué bien está el mundo de los objetos, donde entran en las botellas, como luego se coge esa botella, se lleva el bar, el bar, lo apartan, está muy bien llevado todo. Que no te importa que el protagonista es el fuego, porque el fuego ha arrancado la película, y el fuego se convierte, produce el humo. Entonces, todo eso está perfectamente llevado en el guión, no hay un momento que se aparte de las ideas claves que han de conducir a donde él quiere ir. Y juega con esos elementos siempre, no se abandona nunca. Y lo feliz que está el brujo escondido o pasando el tiempo dentro de una botella de whisky, que está felicísimo y que sale muy feliz al exterior cuando se reencarna. Eso es toda una especie de invitación también jovial de René Clare, ¿no? Otra vez más a los goces, a los goces del buen beber. Están escondidos en una botella, pero en una botella no aséptica, no en una botella cualquiera, es una botella de whisky. Y el paso de un mundo a otro también a través del fuego, como enciendes el fuego con la mano y cuando ella quiere ser normal, quiere dejar de ser una bruja, intenta con la cerilla. Siempre es la referencia al fuego de un paso de un estado a otro. Y lo simbólico del pelo de la mujer, ¿no? De lo llamativo y cómo juega el pelo en la propia esencia de la actriz de Verónica Ley. Y en esta película, ¿no? La metáfora del pelo, la metáfora de la mujer libre cuando está con el pelo libre y suelto, ¿no? Así como estilo Beatriz, echándose el pelo por delante. Cuando la mujer se ha hecho casera, se ha hecho más humana, digamos, se somete un poquito, se ha recogido el pelo, está muy buena convencional, con gafitas, casita. Y la hija, que es la que tú dices, Juan, sale con una melena rubia, que al padre le encanta, pero la madre la quiere controlar un poquito y reprimir un poquito. Y el padre, fascinado por aquella que había conocido, por aquella que la había llevado a casarse con la bruja. La verdad es que en esta película hay una cosa... El vestuario está muy cuidado. Hay una cosa que en los largometras... Está modernísimo. En los largometras, él hacía mucho una historia circular que acababa y empezaba en el mismo punto. Y aquí eso lo hace en la boda. Empieza con aquella mujer invitada para cantar en la ceremonia, que empieza con una... I love you truly. Empieza que la... Es un gag continuo con esa canción. Y el final acaba cuando el padre la manda a callar. Que se calle. Acaba y acaba la boda. O sea, ahí hace un círculo total que eso lo hacen muchas de las películas suyas. A él, además, en todas sus películas hay una presencia muy grande del amor y la amistad. Eso está muy bien. La amistad que tienen los dos, Frederick, Mariel, eso está muy claro. Yo siempre recuerdo que ahí, en la película de Port de Lila, había un diálogo maravilloso cuando estaban abajo en el sótano que le dice a un a otro, ¿Tú qué es lo mejor que has comido en tu vida? Y decía al otro, yo fue a grasa. Y decía, ¿y a qué sabes? No lo sé, pero si lo pruebas, no se te olvida nunca. Era fantástico, pero está muy bien, porque él lo hacía, producía una... Eso que tú dices, una emoción, como instalarte en un mundo, y además con la ventaja para él de que lo dominaba todo, porque era decorado. Pero sus películas, aunque son decorados, dan impresión continua de vida. Él rodaba siempre decorados, pero sabía transmitir eso que él había visto real, de los techos, esos viejos tejados de París, maravillosos. Siempre creíamos que París era como lo había enseñado René Clerc. Los cielos nublados, naturalmente, nunca con sol. Todo eso lo ha transmitido muy bien. Y aquí lo lleva... Cuando hace en Estados Unidos el cine, yo creo que unas tenían más acierto que otras, pero se podía haber instalado perfectamente. Hombre, él luego quiere volver, como vuelve también Renoir, ¿no? Pero hubiera sido un director... Pero es un director de sentimientos. Largo. Sí, sí, sí. Es un director de sentimientos y es un reivindicador del amor sin ponerle más ataduras y de la amistad. Y eso es... Pero la paría de hablar del amor es una película que reflexiona sobre las dos caras del amor y es una película que en su momento fue como fuerte, ¿no? Lo que planteaba la historia aquella de Gerard Philippe era extraordinaria, ¿no? Sí, pero yo no. Lo que yo decía es que yo creo que este se hubiera instalado perfectamente hacer cine en Estados Unidos. Yo también lo que he hecho demostrado. Pero ya ves que el silencio es oro lo escribe en Estados Unidos. Viene a Francia, vuelve otra vez. Él está... Tres o cuatro años después de la guerra él sigue teniendo residencia en Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que no encaja tan bien, yo creo que no acaba de encajar como encajó Renoir. Porque Renoir al final, lo confesó, yo me encuentro mejor con ese Estados Unidos que tampoco creo ya que esté tan intacto, en el cual las gentes mantenían una regularidad y un amor hacia todas las cosas y una cierta bonomía que luego ha desaparecido seguramente también en los... Pero fíjate que tienen como unas vidas paralelas porque los dos son los grandes creadores del cine francés y los dos sufren una decepción enorme. Este con el bajo los techos de París y el otro con la regla del juego. Son pateadas, masacadas y se quedan... Este yo creo que la que le echa desde Francia es el fracaso del último millonario y entonces se pasa... Claro, Corda le llama rápido y por eso es... La I-34 ya está en Inglaterra. Pero dice una cosa... Sobre los diálogos tal, dice una cosa en esas entrevistas que le mandó Garnett que a él lo que le molesta es rodar con un director de diálogos. Y entonces las primeras películas claro, tuvo que tener... Eso le llamaron El Combs, sí. Y eso dice que a él le molestaba porque él necesita con el actor una convivencia mucho mayor de la que da la interposición de una segunda persona para los diálogos y para las frases y para todo. Y hasta el año 34-35 él no escribe los diálogos de sus películas. Improvisa continuamente con los actores. Sí, porque no ensaya. Él ensaya directamente con el decorado ya y con todo. Él no concibe sino rueda. Si no está ensayando con la cámara, con los actores, con los electricistas, con todo y ahí va creando. Pero yo creo que era un espíritu muy fino y el libro este que yo recomiendo ahora que se hacen tantos libros absurdos, este libro de él es una maravilla porque como ha acogido todavía al cine mudo, por ejemplo, es el máximo admirado que yo he conocido nunca o que habla de Chaplin. Y Chaplin es un admirado total. Y Chaplin de hecho reconoce que Tiempos Modernos es una copia de Viva la Libertad. Claro, y cuando le dicen a eso a Claire, que eso sí, no sé si lo dijo aquí en el Instituto Francés o tal, lo dijo eso, dijo, debemos todos tanto a Chaplin que es un honor que él haya se haya fijado en una escena de una película mía que es la escena de la máquina de las cadenas. Eso se anula la libertad. Anula la libertad. Y qué bien está también Friedrich March y la elección que no parecía fácil la de Friedrich March para este papel porque, bueno, primero porque no... Un actor muy diferente hasta... Jackie Leigh. Claro, Jackie Leigh, donde consigue su primer Oscar, me parece, que es una cosa así muy... Tiene dos Oscars, tres nominaciones, la verdad. Y aquí está relajado. Y aquí está relajado y luego esa parte final donde se ve como ya lo que va a ser un poco después, como el prototipo de la clase media americana, como el prototipo del marido de la clase media americana como los mejores años de nuestra vida, de unos años después. Ya está como anunciando esa capacidad enorme que tenía para hacer muchas cosas distintas. Sí, pero la notas cómoda en dormitorios como en la película que tú acabas de citar, Los mejores años de nuestra vida. Le notas cómodo cuando están en la habitación que van a casarse con el juez de paz. Todo... Él era un actor como muy... Que luego dependía de los directores porque en aquella de heredarás el viento volvía a estar ríjado. Era un actor muy diferente.